Bueno, estamos terminando y como habíamos prometido vamos a sortear el fin de semana, el Día Hermoso, para que esas personas que quedaron hasta el final, con lo cual los nombres que... Bueno, no tengo los antiguos, venía a agradecerlo a vos. Estos días, José. Alfalfa WL y Forum Ganaderos quieren agasajar a los asistentes con esta estadía, que ya le hemos hablado varias veces, tres días para dos personas, Hotel Río Hermoso de Montaña, Parque Nacional Lanín. Ahora vamos a sacar, es un único premio y entiendo que deben estar presentes o debe estar presente el ganador. Un premio a la constancia de habernos acompañado en el mejor hotel boutique de Montaña de Argentina. Así que el que está presente se lo lleva y el que no, lamentablemente no. Acá hay otra, una persona ahí al último momento, pedimos si hay algún expositor que esté presente, haya puesto el papel y le sale, por favor, no diga nada y quédese quieto porque es para el público asistente. Bueno, a ver, alguno que se quiera... Vamos, Sofí. Bueno, en tren de agradecimiento yo les pido un aplauso a nuestro equipo de Forum, a Sofía Grandjan, a Silvina Fernández, a las Lucías Moris y... Lucía Graste. Ahí está. Y a las promotoras que nos acompañaron, que... Las chicas, por supuesto, a las promotoras que nos acompañaron y fueron ayudándonos con el tema del micrófono, al equipo de sonido que nos ayudó, a los muchachos. Bueno, vamos, vamos. Tiremos uno, rápido. El número es... Acá lo tengo. ¿Cuál es? 08. 08. Uy, está. ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Uh! ¿Quién es ese señor tan suertudo? No sé quién es. Bueno, contanos. Vení, vení, rápido. Rápido, así te vamos a dar el premio del nombre. Que suba, que suba y... Vamos. ¿Qué hace? Vamos, todo. Leandro Perren, de Esperanza. ¿Leandro? Perren. Perren de... Esperanza, Santa Fe. ¿Qué haces? Productor agropecuario. Productor agropecuario. Leandro, felicitaciones. El premio se lo lleva a Esperanza. Los que tienen ganas de tomar un cafecito al paso antes de subirse al auto, lo pueden hacer acá en el hall. Y si no, los que tienen que irse, que tengan buen viaje. Y gracias por acompañarnos. Vamos a hacer lo mejor el año que viene. Y los esperamos. ¿Eh? Sí, sí, sí. I lo juro. Ya. 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 ¡Gracias!